¿Catnap es un bicho raro? No, Dog Day. No podemos hacer esto nunca más. Chicos, por favor. Lo intentamos muchas veces, pero no, no podemos con él. Vamos, chicos. Sigue siendo uno de los nuestros. ¿Qué tal si todos intentarlo de nuevo y...? No, Dog Day. Sabemos que eres el líder que quieres que todos nos llevemos bien. Pero ya es demasiado, demasiado. Oh, huesos dulces. ¿Catnap estás aquí todo este tiempo? ¡Hey! No los escuches. No eres un bicho raro. Eres tan simpático y genial. Creo que solo eres... diferente. Pero eso no tiene ser malo. Ven, vamos a comer algo. ¿Quieres? ¿Quieres? Vamos a pasar algún tiempo juntos. Ahí lo tienes. Sabes que tienes un mejor amigo.